¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente que se ha enterado que su mujer lo ha engañado Normalmente a la mujer le gusta jugar con los sentimientos de los hombres Y hoy hemos dedicado esa canción especial para ustedes Te amaba, te quería Pero llegó el momento de dedicarte la última canción ¡Que comience la marea del tsunami! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última canción ¡Ya se ha bailado el padrino! Escribo para ti ¡Ya llegó mi hijo Tony Mendoza! Me cansé de vivir sin sentido ¡Suscríbete al canal! 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 Si mañana me encuentras tal vez yendo Si tú me ves, hazte de cuenta Que para ti, soy de aquel Hazte de ti, que para ti no soy de aquel ¡Fuego! Esto es Combo Ahí viene el sonido de aranja ¡Salsero! ¡Llegaron las saladitas de San Ovega! ¡Organización de Zonas! ¡Muñeca! ¡Vivivo el ratón! ¡Nacho Vich! ¡Ritmo! ¡Dale ritmo y tú! ¡Pasa! ¡Música maestro! ¡Esta es la última canción! ¡Muñeca! ¡Esta es la última canción! ¡Esta es la última canción! ¡Ya llegó mi canal, güey! ¡Ven! ¡Venla, canto con él! ¡Y su peor es nada! ¡Esta es la última canción! ¡Ay! ¡La última melodía de mi vida! ¡Esta es la última canción! ¡Si eras tú mi consentida! ¡Esta es la última canción! ¡Yo te llevaré toda la vida! ¡Esta es la última canción! ¡Y el mar es de noche y día! ¡Salsa! ¡El tsunami en vivo!